Nahuel de tan solo dos años no toma dimensión de lo que pasó, pero su familia sí. Su madre, Vanessa Rodríguez, no deja de agradecer al policía, que se convirtió en el ángel guardián del pequeño, la noche del pasado 26 de agosto, cuando dejó de respirar. Se desmayó, yo salí corriendo, corriendo sola, encima de noche, pidiendo auxilio y por suerte estuvo el policía y él agarró y le llevó con otro vecino más y la vecina, y le hicieron todo lo que le tenían que hacer y le llevaron a la salita de San Isidro. En ese momento yo escuché que pedían auxilio, pedían auxilio y bueno, salgo del puesto y veo que la señora se... que corra hacia donde me encontraba. Y bueno, cuando salgo a hablar con ella, ahí me dice que tenía el hijo, que se le murió. El niño volvió a la vida después de los trabajos de reanimación del uniformado, que lo asistió como si fuese a un hijo. Junto a vecinos, fue trasladado al CAPS de San Isidro. Lo primero lo recerqué, lo practiqué ahí, y tuve más o menos un lazo de un minuto y medio, más o menos ahí, practicando eso. Mientras estaban los vecinos, pedían ambulancia, pedían el móvil jurisdiccional. En ese momento, o sea, el chico comienza a respirar. Respiró y comienza a convulsionar. Y así tuvimos aproximadamente cinco minutos. Y como vimos que no venía, se hacía imposible que venga la ambulancia, decidí con este señor que me estaba ayudando a llevarle al CAPS acá de San Isidro en mi vehículo particular. Más que feliz por la intervención policial, no deja de agradecer en cada oración que exclama. Gracias a él, ahora tengo mi bebé. Sí, muy agradecida. Las acciones loables son buenas de destacar, pero las que se hacen con permanente vocación de servicio son las que enaltecen el uniforme policial. El Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía siempre suelen dar curso. Habrá aproximadamente dos meses donde tuve la suerte de poder participar en uno de ellos y justamente tocar en este tema de primer auxilio. Y en ese momento que yo estaba pasando esa situación, se me vino todo eso. Se me vino y bueno, y me acordé lo que tenía que hacer. En permanente vocación de servicio, tendría que estar cada personal policial, y yo en mi caso, perfeccionarme no solamente en la seguridad.